Un búfalo está en problemas. Es atacado por una gran manada de leones. Pero este búfalo no está solo. Y su manada viene en su ayuda, como si fuesen dos pandillas enfrentándose llegan más búfalos y se unen. Entre todos logran ahuyentar a los leones y salvar a su amigo. ¿Y tú crees que el búfalo tiene buenos amigos?